1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mis pies, llame 1, 2, 3, 1, 2, 3, la, 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 la. Bueno y viernes, viernes, viernes y tu cuerpo lo sabe aunque estés en casa, tenemos que tener la alegría, más hoy en el Día Internacional de la Felicidad, tenemos que estar igual alegres en casa y te vamos a recomendar una buena opción para disfrutar la noche del viernes, porque te cuento que a partir de las 21 horas hoy vas a poder disfrutar Cuarentemas. ¿De qué se trata todo esto? Justamente vamos a tener una conexión telefónica con Lorena Larrea Caterino que nos va a contar un poquitito de qué se trata esto de Cuarentemas. ¿Cómo estás Lorena? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes para vos. Quedó pendiente una visita al estudio, pero bueno, va a ser después de todo este tiempo que sabemos que tenemos que quedarnos en casa, así que justamente Cuarentemas surge con una iniciativa de Luis Moulin, de juntarnos, de bueno, venimos hace un tiempo ya proponiendo distintos artistas, poder acompañar a la gente que está en casa, con el afán de que, bueno, de que se reúnan en familia, de que compartan un poco de música, de que nosotros podamos hacer lo que nos gusta, y así surgió esta idea de hacer Cuarentemas. El nombre surgió así, lo tiraron al aire, Fede Molina lo tiró al aire, y bueno, enseguida aprendió, porque bueno, justamente de eso se trata, si bien esta cuarentena que nos asusta tanto su nombre, nos obliga a quedarnos en casa, queremos, bueno, a través de la música, tratar de que pasen un lindo rato. Y consiste en lo siguiente. A ver, contame. Sí, te contamos más o menos como, son un montón de artistas que enseguida, sin dudar, se sumaron a esta iniciativa, trataron de, bueno, de aportar su granito de arena, y comienza a las 21 horas, que va a ser la apertura Fede Molina como el hilo conductor de este festival, el primer festival digital. Como un presentador, ¿verdad? Claro, como el presentador, sí, y el que va a salvar la papa en caso de que haya algunos problemitas de redes, y todas esas cosas que, bueno, que pueden pasar, porque estamos, esto es prueba y error, y lo vamos a hacer por primera vez, con muchas ganas de que salga todo lindo, pero pueden pasar, entonces Fede va a ser este hilo conductor del festival, el presentador, el que va a dar el puntapié inicial, y va a ir presentando a los artistas en sus diferentes redes sociales, tanto Instagram como Facebook, entonces la idea es que la gente pueda migrar de una red a la otra, y bueno, es algo novedoso, y es algo que, bueno, como te digo, también lo vamos a probar, y esperamos que salga el himno, y cada artista va a realizar un vivo en su propio perfil de Instagram o de Facebook, según lo previsto, y vamos a cantar 10 minutos cada uno aproximadamente, para que no se haga tan largo, y bueno, y así los usuarios van a ir escuchando las distintas propuestas en los distintos perfiles de los artistas. Eso es lo que está bueno, que por ahí también hay gente, distintos públicos, porque ya que los artistas son mareados en esta ocasión, bueno, hay de todo un poco, están los chicos de La Murga, que hacen esta apertura, después, bueno, allá te voy a ir nombrando en orden, vamos a ir. Bueno, a ver, conmigo. Bueno, a la 21.05 arranca La Murga. Perfecto. A partir de ahí viene Tadl, después viene Yoshi, Pedro Ríos, después vengo yo, Belén y Luis Maulín, Belén Belcastre Luis Maulín, después sigue Gise Mendes Ribeiro, cada uno hace 10 minutitos de show. Después le da la posta a Flor de Pemper, Sophie Morales, Guaranítica, Ariel Ramírez, Gritos Sagrados, y se sumaron dos grandes, que la verdad que nos sorprendieron muchísimo, sobre todo por haberse compuesto con la idea de hacer este festival y compartir con la gente de su casa, que son Albocha, Serial y Maritón Fil, como cierres y broches de oro para todos nosotros, desde su casa. Qué lindo. Así que es algo muy íntimo, porque permitimos a la gente, abrimos las puertas de la casa y le decimos vengan a conocer nuestro hogar, digamos, nuestra casa. Lore, vosotros estuviste haciendo unos vivos en esta semana. Sí, yo estuve haciendo unos vivos, sí, sí. Hicimos dos o tres vivos. También te digo que es entretenido para nosotros, porque aprendemos un poco más también de redes sociales, porque yo habitualmente no hacía estos vivos. Uno tiene otro tipo de contacto para las redes, sube los festivales o las actuaciones o videos, pero el contacto en vivo es diferente, es mucho más fluido, la gente te puede hablar. Y es como decís vos, es abrirle la puerta también de tu casa, porque no estás ni súper producida, ni con la iluminación adecuada, sino estás en tu casa. Claro, exactamente. Y bueno, a veces ladran los perros, y es lo que nos pasaba la vez anterior. Yo tengo tres perros, tengo dos gatos, y es como abrirle la puerta de la casa. Y si viene tu hijo y te grita mamá, y bueno, sabés que están ahí, porque bueno, es la intención, digamos, mostrar que también estamos haciendo un bien al quedarnos en nuestra casa. Entonces, este es un mensaje, es el mensaje que queremos transmitir, que desde casa hacemos lo que nos gusta, pero a la vez podemos compartir con la gente nuestro arte para ayudarnos a llevaderos a este tiempo que es necesario, que es necesario por el bien de todos. Exactamente. Aparte, también teniendo en cuenta, Lore, de que hay tanta gente que está sola. Hay mucha gente que podemos, tenemos la fortuna de estar en familia, en grupo familiar, pero hay mucha gente que vive sola, que está sola, que tal vez sus familiares viven en otra ciudad. Sí, exactamente. Está bueno esto de reunirse y de brindarse también desde ese punto, ¿no? Sí, hola. Sí. ¿Ahí me escuchás? Exacto, sí, también. Sí, ahí te escucho, ahí te escucho. Se cortó un poquito y, digamos, bueno, que son cosas que pueden pasar en este tipo de conexiones, porque también sabemos que están sobresaturadas tanto las redes telefónicas como las de Internet. Entonces, bueno, es justamente tratar de acompañar a la gente y que este sea un canal de comunicación, porque piden temas, los vamos anotando. Ah, qué bueno. En mi caso, cuando hago los vivos, bueno, fui anotando los temas que me pidieron una vez anterior y lo hice en el siguiente vivo. Qué bueno. En este caso, tenemos, como vamos a ser más estructurados, darle esquema. Claro. Y, bueno, el tema es darle fluidez a este, que no sea tan largo ni cansador y que, bueno, que todos puedan ver a todos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sale. Y lo importante en esta ocasión es la buena onda y la buena voluntad que pusieron todos de sumarse de corazón, de sumarse con esta intención de simplemente entretener a la familia o al público que está del otro lado y en su casa. Y, por supuesto, nosotros somos responsables, al igual que ustedes, como medios de comunicación, de transmitir un mensaje. Y, bueno, yo creo que esta es la ocasión en que podemos transmitir ese mensaje a través de la música. Exactamente. Lore, una consulta. Porque tal vez, supongamos, yo no tenga las redes, no sepa las redes de todos los músicos, de todos los artistas. ¿Eso cómo se va anunciando para que los busquen? Para saber realmente la red exacta. Claro. Nuestra intención es, al hacer la transmisión, colocar, bueno, sigue y ya vamos dando el nombre del artista que sigue como para darle esta fluidez de la que te estoy hablando. Exacto. Hacer un cartelito, dejarlo ahí adelante. Estamos viendo, porque no todos tienen, estábamos hablando con los chicos, Florencia, después me decía, estoy buscando el marcador que se me perdió, es el único que tengo en la casa. O sea, estábamos viendo cómo nos acomodamos para darle el paso. También está la opción que nos da Instagram de compartir la pantalla también con el otro artista un ratito antes de darle el paso. Está bueno, está bueno. Hay una grilla que está circulando en las redes donde indica la red de cada una, donde cada uno transmite. Ok. Así que, sí, hay una plaquita, digamos, tanto en Instagram como en Facebook de cada uno, donde están las redes sociales de cada uno con la dirección, digamos. Buenísima. Pero de todos modos nosotros vamos a mencionar eso, quién va a seguir y cómo lo pueden buscar. Ay, buenísima. Ahí la estamos viendo en pantalla, claro, porque tiene el horario, el artista y abajo su red. Pero era por si no lo tenían a mano como para saber, por ejemplo, cuál era, a dónde tenían que dirigirse para el próximo, para el próximo mini recital, lo podríamos decir así. Sí, sí, sí. Y bueno, esto es lo que hicimos en la grilla, se incorporó que este es un gran trabajo nuevamente quiero reiterar de Fede Molina, Mayra Bolleras, que están permanentemente en eso, que ellos son los que están empapados en lo que es este trabajo. ellos armaron todo, lo que es la grilla, los horarios, la forma en que nos vamos a, bueno, a dar la aposta, por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, esperamos que salga todo lindo. Por ahora estamos preparando escenografía y sonido para ver cómo nos acomodamos acá en casa. Escenografía, digo, porque uno tiene una cortina, el otro tiene unas lutas de Navidad, la intención es darle como un clima de escenario propio en la casa. Así que es algo divertido, lo estamos haciendo en familia, están acá mis hijos ayudándome a ordenar la casa para que no te veas tan fatas para arriba como ahí también se la tenemos. Con el plumero, con la escoba, ganando todo. Entre todos, entre todos, si hasta los perros están ayudando a no ensuciar. Me imagino, me imagino. Bueno, me encanta, me encantó la idea y vamos a estar ahí atentos entonces a partir de las 21 horas. Arrancamos con la red entonces de Fede Molina. Exacto. Arrancamos ahí a las 21 horas y de ahí cada 10, cada 15 minutos van a ir pasando al músico, al artista siguiente. Así que bueno, va a ser una linda noche. Espero que se arde el baile también. Te agradezco muchísimo el acompañamiento de siempre a ustedes, a todos los amigos de prensa que se suman y que acompañan y bueno, como te decía, este es un momento difícil para todos pero si todos ponemos nuestro granito de arena y le ponemos cariño a lo que hacemos vamos a poder pastarlo juntos. Así que un abrazo enorme a cuidarse, a quedarse en su casa y bueno, y a disfrutar de la música desde la casa. Exactamente. Bueno, vamos a estar pendientes hoy viernes vamos a cerrar esta semana con música, con música correntina, con buenos artistas en forma gratuita desde tu casa y como decía recién, ojalá que se arme baile también desde los hogares que la gente se prenda también a disfrutar como decíamos hoy el Día Internacional de la Felicidad así que también hay que desde lo que nos toca vivir también hay que disfrutar y estar bien. por supuesto así es bueno, te mando un abrazo enorme a vos a toda la audiencia que sabemos que nos va a estar acompañando y si no duden de correr la mesa de bailar entre hermanitos de bailar papá mamá de bailar solo disfrutar de la música solo saltando bailando y bueno disfrutando en este día de la felicidad de un poco de música así va a ser seguramente gracias Lorena un cariño para vos y nos vemos a partir de las 21 horas entonces ahí desde la conexión a través de las redes apago el teléfono bueno a través de las redes que podés estar atento y ya sabes para disfrutar a esos músicos que tanto te gustan que tanto los escuchás que los vas a ver en la fiesta nacional del chamamé algunos que te gusta escucharlos o verlos a través de sus canales de youtube de spotify y bueno vas a tener hoy la oportunidad forma gratuita en vivo también de disfrutarlos de sus hogares así como son compartiendo su música su arte lo bueno que tienen con toda la gente que se quiera sumar a esta linda movida cuarentema me encantó me parece re divertido el nombre así que bueno una idea para disfrutar hoy si no sabías qué hacer si ya no sabías qué película mirar no, no mires ninguna película enganchate con la música que la vas a pasar re lindo bueno espero que espero que estén pasando una linda tarde acá nosotros estamos realmente disfrutando muchísimo me siento feliz de poder acompañarlos y también me siento muy acompañada siguen llegando mensajes la gente sigue escribiéndonos ya en el próximo bloque los vamos a leer y ahora nos vamos a ir a un corte chiquitito ya está Perla también acá con nosotros así que no estoy tan sola pero estamos a más de dos metros de distancia como tenemos que estar bueno nos vamos a un corte y ya volvemos un, dos, tres un, dos, tres y ya está